Un plato de esos que gana en sabor de un día para otro. Aunque nada tiene que envidiar si se come al instante. Antes de nada déjame decirte que si es la primera vez que me visitas no olvides suscribirte y activar la campanita. Los comentarios también son muy importantes y por supuesto el dedito arriba no puede faltar. ¿Te apuntas? Anota los ingredientes que vas a necesitar. Recuerda que puedes pausar el video para apuntarlos, pero también vas a encontrar los escritos en la cajita de información. Salpimentamos al gusto todos los escalopines de ternera y los reservamos. Pasamos cada uno de ellos por harina sacudiendo el sobrante. Reservamos hasta acabarlos todos. En una cazuela ancha ponemos un par de cucharadas de aceite y cuando coja temperatura vamos fríendo en él todos y cada uno de los escalopines. Iremos retirando a un plato a medida que estén dorados a nuestro gusto. Los reservaremos para más tarde. En el mismo aceite y en la misma cazuela poncharemos la cebolla, yo prefiero rallarla. Cuando empiece a transparentar agregaremos el diente de ajo también molido por mi parte y removeremos para evitar que se queme. Turno para los clavos de olor, los granos de pimienta, vamos a dejar tostarlos entre la mezcla. Añadimos ahora el licor elegido. Yo prefiero rata fría por el intenso sabor a hierbas que tiene. Agregamos el vaso de caldo de carne y vamos a dejar que hierva todo junto y todos los sabores se integren. Cuando la salsa empiece a espesar, volvemos la carne a la cazuela junto con los jugos soltados. Si os hace falta, podéis agregar un poquitín más de caldo. Vamos a dejar que espese todo el conjunto. Probamos por si queremos que rectificar de sal. Retiramos del fuego, tapamos y dejamos reposar antes de servir. De vez en cuando la carne roja apetece y mucho más cuando queda super tierna y jugosa gracias a la salsita. Acuérdate del pan, quien avisa no es traidor. Nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides comentar. Gracias. Gracias.